TRT presenta a nombre de Autorepuestos Edwards Niño en Avenida Principal de Madre Juana Todo para el mantenimiento de su automóvil Repuestos J. García, todo en repuesto SM2B Ingeniería, representante exclusivo de Metron Eleva tu vida Bienvenida familia emprendedora a su programa Encuentro Empresarial Nos encontramos vía Copa de Oro Al final de la autopista En el sector Lallé Para conocer la historia Del señor Jairo Martínez Un emprendedor Que está en el mundo de los Quesos Acompáñame Ok Ya aquí en el área de operaciones Nos encontramos con el amigo Jairo Amigo Jairo, placer conocerlo Gracias igualmente Y muchas gracias por estar en las cámaras de Encuentro Empresarial Un hombre de los quesos De los valles de Holanda Pero tiene una historia ¿Cómo se inicia esta historia? ¿Cómo son sus inicios, amigo Jairo? Lo que es de los quesos Hace 12 años Porque aquí teníamos un abasto Un abasto Y debido a la situación País Hubo que Quitar el abasto Quitar el abasto Pero ese abasto ¿Cómo nace ¿Cómo nace en sus inicios aquí en Venezuela? ¿Eras un hombre de muchísimo capital De muchísimo dinero O empezaste fue con mucho esfuerzo? ¿Y qué te dedicabas cuando llegaste aquí? Yo aquí a Venezuela Llegué de obrero Obrero raso Ayudante de construcción ¿Y a dónde llegaste? ¿En la casa de él? O sea, a la casa del señor Maximino Duarte Y Con él me emprendí Después de que Dejé trabajar con él Cuando yo me inicié Me independicé Él me ayudó ¿Siempre sale una mano de Dios? ¿Una ayuda? ¿Un ángel que nos apoya a todos? Claro que sí Así es Y Y todavía Conservamos Con esa familia La amistad Digamos que parentesco Porque Nos hemos familiarizado Nos hemos Hecho familia Y Pues ¿Y cuando se independiza Amigo Jairo ¿Se dedica a qué? ¿Con el abasto? ¿O a qué se dedica? No Una venta de arturas Una venta de arturas Y Se Puse una ventica de arturas Me Un amigo Me 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 alquiló el terrenito Y Una ventica de arturas Poco a poco Y de ahí Le fui dando Hasta Tuve Quería apoyos Autolavados Pero siempre Siempre sin dejar de hacer Lo que es La venta de arturas ¿Y de dónde es ese espíritu De ser usted un hombre De negocio De bodega ¿De dónde nace ese espíritu? ¿Quién lo Estimuló a eso? Yo creo que eso Uno nace con eso ¿Sí? Yo creo Porque Desde pequeño A los ocho años Yo me interesaba siempre Por el asunto De las ventas El arte de la venta Y Desde esa edad Y He tenido el hábito De la lectura Entonces Uno Su papá ¿Era un hombre Del campo O de negocios? Más bien De negocios Lóico A la vez Con su finca Y su vaina Pero él era Más bien de negocio Le gustaba mucho negociar Ya se murió Pero le gustaba Bastante Lo que Negocio Tuvo Después tuvo Su negocio Su Tienda Como se dice Por allá Y Carnicería Yo le trabajé Carnicería Allá Y todo ¿Y el negocio De los pollos Cómo funcionó? Muy bien Muy bien De diez pollos A los catorce meses Llegué a tener Siete mil quinientos Y Pero El terreno acá Me lo vendían Entonces Acabé con los pollos Y compré el terreno Donde tengo ahora La quesera Y eso Se fue construyendo Poco a poco Poco a poco Hasta que Como usted lo ve Ahora ¿Cuántos hijos Tres hijos Muy bien Gracias a Dios Todos están aquí Con nosotros Trabajamos Juntos todos Y hay buen entendimiento Para ¿Cuál es la política Que maneja Su familia? ¿Cuál es la política Que maneja la empresa? Su principal Concepto El servicio Lo de nosotros Es servicio Si uno se Volca Diría yo No sé si está bien La palabra Al servicio Lo demás Llega solo Si uno se va Por el asunto Del dinero No funciona Por el servicio O sea que No hay que enfocarse Solamente en el dinero No Es en el servicio Si yo presto Buen servicio De ahí Me llega Todo O sea Esa es O sea La En ventas Hay dos modalidades Una empresa Se enfoca Se enfoca En servicio O en función Del dinero Pero en la función Del dinero No Diría yo No funciona Muy bien Ahora Por el asunto De la tecnología Cualquiera Agarra un teléfono Está tal Busca precios En cualquier lado Está todo esto En cambio Si usted presta Un buen servicio No todo el mundo Presta buen servicio ¿Ve? Y Entonces Funciona Con este La función Del servicio Va uno Por decir algo A la fin Me hablaba Fuera de cámaras Que el código De honor ¿Qué es eso? El código De honor Es Hacer lo que Se tiene que hacer ¿Verdad? Sin 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 Represalias Sin estar Sin buscar excusas Sin buscar excusas Exactamente Entonces Cada quien aquí Tenemos nuestro código De honor Para funcionar Hacer Sabe que es lo que Tiene que hacer Independientemente De como esté La hora que le toque Que hacerlo ¿Ve? Lo hace De los tres hijos Tenemos aquí Al mayor El otro está Ingeniero Entiendo Si Ingeniero de sistemas En sistemas Ya trabajando Para la empresa privada Si Y el más pequeño ¿A qué se dedica el pequeño? Sale este año De quinto Ya de Bachiller Inclusive Está haciendo El trabajo científico Un trabajo científico El trabajo científico Sobre los quesos Y le estamos ahí Orientando Orientando En el próximo segmento Seguiremos conversando Con esta interesante empresa Que está aquí Vía Copa de Oro Quien nos ha enseñado A degustar El queso En sus diferentes versiones ¿Qué? Doctor ¿Qué? 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 ¿Qué?